Vamos Colombia Que viva, que viva México Que grande y bonito es México Que viva, que viva México Lo llevo en mi corazón Que viva, que viva México Que grande y bonito es México Que viva, que viva México Lo llevo en mi corazón Siempre llevaré en mi mente Cuando a México fui a cantar Es una tierra querida Que nunca voy a olvidar A muchas de sus regiones Mi música yo llevaba Les cantaba mis canciones Y el público me aclamaba gracias Que viva, que viva México Que grande y bonito es México Que viva, que viva México Lo llevo en mi corazón Contrabando es contra México Decía un aviso plausible Por doquier a muy visible Y me parecía bien Mi México es un edén Las mujeres son las flores Como dijo un gran actor Se cosechan de las mejores Lindas Que viva, que viva México Que grande y bonito es México Que viva, que viva México Lo llevo en mi corazón Que viva, que viva México Que grande y bonito es México Que viva, que viva México Lo llevo en mi corazón Que viva, que viva México Que grande y bonito es México Que viva, que viva México Lo llevo en mi corazón El domingo una ilusión Es llegar a la charreada No tiene comparación Una chava enamorada Garibaldi es emoción Muchos mariachis cantando Que de alegría van llenando A todos el corazón Que viva, que viva México Que grande y bonito es México Que viva, que viva México Lo llevo en mi corazón El mexicano es sincero Valiente y echado pa'lante Caballeros o galante Amigos sin condición Y las mexicanas son Compañeras excelentes Hermosas e inteligentes Se entregan de corazón Que viva, que viva México Que grande y bonito es México Que viva, que viva México Lo llevo en mi corazón Música 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 Música